Hola, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, económico y profesional. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, vamos a tener muchos avances, muchísimos. Sobre todo en el tema económico. Vienen unos cambios espectaculares en el tema económico. Vas a hacer todo lo que te apetezca hacer. En cuanto a tu economía mejora muchísimo. Te vas a ver rodeado de dinero, de entradas de dinero, de lujo, de poderte comprar lo que deseas, de darte montones de caprichos. Viene una estabilidad económica impresionante, muy, muy importante. Llega el momento de tomar decisiones. Tienes que tener claro lo que deseas y actuar. Pero vienen unos cambios bastante significativos para ti, para tu vida. También te están diciendo que te rodees de personas positivas, de personas creativas, de personas que te puedan ayudar y puedas hacer colaboraciones con estas personas. Vas a tener nuevas relaciones de amistades. Vas a hacer amistades nuevas, diferentes también. Vas a conocer nuevos compañeros de trabajo porque va a haber un cambio en el tema laboral y vas a empezar en un nuevo trabajo, en una nueva empresa, en una nueva colaboración y vas a conocer nuevos contactos. También ahí entran nuevos compañeros. Estás atrayendo la prosperidad a tu vida. Y más, la puedes estar atrayendo a través de los pensamientos positivos. Es que cuando cambiamos el nivel de energía, la frecuencia en la que estamos vibrando, las cosas no llegan siempre, no llegan porque estamos interrumpiendo la vibración. Es muy importante. Es que la gente no se cree. Estas cosas parecen como una tontería. No es que llevo muchos años en la misma situación, llevo muchos años mal. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo estás actuando? Hazte estas preguntas, por favor. Hazte estas preguntas. ¿Cómo piensas? ¿Cómo actúas? En el momento que cambies el nivel de vibración, vas a traer todo aquello que estás en el mismo nivel de vibración. Vas a traer las circunstancias y las personas a tu vida. Por eso es que yo no me canso siempre de repetir lo mismo. Es que siempre estoy repitiendo lo mismo, pero es que es la realidad. Y hablo por experiencia. Has sembrado en un pasado, has estado sembrando. Y ahora digamos que va a empezar la época de la recogida de la siembra. Vas a empezar a recoger los frutos. Es que te sale increíblemente la suerte. Vas a tener golpes de suerte. Porque es que te llegan nuevos recursos en forma de dinero. Cambios de trabajo, ascensos. Pero te llegan recursos. Te llegan recursos. Y todo es en torno al dinero. Que la economía te cambia asombrosamente. Y como te estaba diciendo, has sembrado. Has puesto, digamos, empeño en que, en trabajar, en colaborar. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo llega la compensación. Llega. Te vas a dedicar a las cosas que te gustan. Vas a hacer, vas a tener también momentos de ocio. Momentos de hacer, digamos, lo que te apetece. Lo que te gusta. De apuntarte a actividades. Porque vas a tener los medios económicos para poderlo hacer. Porque el tema económico es donde vas a tener los cambios más fuertes y más importantes. Colaboraciones con otras personas. Revisión de documentos. Te dicen que revisas documentos y contratos. Nuevos contratos y nuevos documentos llegan en un futuro muy próximo. Vas a estar con otras personas haciendo un nuevo proyecto o un nuevo negocio. Y tienes un avance y una evolución que has empezado. Tiempo atrás has empezado con una base espiritual. Hay en tu vida una base espiritual. Y temas de meditación también están muy presentes en tu vida. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental de pareja. ¿Vale? Tienes un malestar, pero está en tu cabeza. Estás en una situación que también te puedes estar sintiendo un poquito atado, atada de pies y manos. Pero mentalmente los problemas son de tus pensamientos. Hay conexión con tu pareja, hay mucha conexión, hay amor, hay una base de amor en esta relación. Tu pareja siente muchísimo amor por ti y también siente admiración. Y tú tienes una conexión muy fuerte con tu pareja. Lo que pasa que, no sé, tienes que hacer cosas un poco diferentes, ¿eh? La monotonía no es buena. Estás en un momento de monotonía y tienes una lucha interna interior. Puede que también tengáis alguna discusión, algún enfrentamiento, alguna peleita. Salen marcadas aquí los enfrentamientos, las peleitas, algo ahí por ahí. Y te están diciendo que vas a terminar una etapa, cierras una etapa, acabas con algo, con una situación, con algo, terminas con algo en tu vida y empiezas algo muchísimo mejor. Empiezas nueva etapa, nuevo ciclo. Te están diciendo que también va a haber una, para muchos que estáis en la relación, una petición de matrimonio, ¿eh? Vais a tener una sincronización muchísimo mejor de la que está teniendo ahora. Va a haber más conexión, va a haber más entendimiento o también más comunicación y que todo va a retrascurrir poco a poco, poco a poco. No tengas prisa, no tengas prisa y deja de esforzarte tanto en que las cosas sean de distinta forma, ¿eh? Porque quieres ejercer mucho control sobre todo y sobre todos y se te van a empezar a abrir todas las puertas. Bueno, y ahora vemos cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tenéis una relación sentimental de pareja, ¿eh? Van a empezar a ocurrir cosas mágicas en tu vida, cosas muy mágicas. Hay un comenzar, un nuevo comenzar en tu vida. Puede ser de muchas cosas, ¿vale? Pero hay un comenzar nuevo. Y bueno, hay un comenzar muy bueno en tu vida. Una nueva persona, te vas a acostar comunicando con alguien, alguien. Pero esta comunicación... O ahora te estás comunicando con alguien de que te está decepcionando. Te ha parecido algo bueno, algo extraordinario, pero te vas a dar cuenta que no es lo que tú estabas pensando con quien te estás comunicando ahora o con quien te vas a comunicar en los próximos días. No es lo que tú esperas. Cierras una etapa con algo de una situación o con alguien, tienes miedos, tienes dudas, tienes que coger y decidir. Tienes que tomar decisiones, te va a costar tomar decisiones, te va a costar, te va a costar mucho tomar una decisión. Y te voy a costar, interiormente, anímicamente estás mal, pero las cosas van a cambiar. Vamos a ver cómo llegan estos cambios. Vamos a clarificar un poco. A ver. A ver, te dicen que tú estás teniendo un cambio interno tuyo a nivel interior de crecimiento personal, una evolución tuya como persona. Te dicen que practiques más ejercicio y al aire libre y que te alejes, que abandones una situación malsana para disfrutar de las nuevas puertas que se van a abrir. Puede que todavía tú tengas algo por ahí que no te deja estar bien. Te están diciendo que tú tienes el poder para hacer esos cambios, que tú puedes cambiar esta situación, que seas tú misma, tú mismo. Hay un nuevo comenzar, hay un nuevo comenzar, va a haber un nuevo comenzar. Te están diciendo que cuides también tu alimentación, que cuides tu dieta. Se va a presentar en un futuro no muy lejano, se presenta una relación sentimental. Y te están diciendo que lo puedes conocer a esa persona en un viaje, o que hay que hacer un viaje para conocerse. O bien viajas tú o viaja la otra persona, pero hay un viaje para conocerse, para conocer a esa persona o la conoces en un viaje. Te están diciendo que tú en el otoño vas a tener esas comunicaciones, que todo va a ir bien, que te mantengas en tu energía positiva, en tus pensamientos positivos, que te centres en hacer tus afirmaciones en lo que quieres y en lo que deseas. Y poquito a poco, sin mucho esfuerzo, dejando que fluyan las cosas, se van a abrir todas las puertas y vas a ver los resultados. Bueno, y ahora para terminar nos vamos a quedar con un mensaje de los arcángeles, del oráculo maravilloso de los arcángeles. Vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti en el día de hoy. El arcángel Gabriel dice que mantengas la determinación y que sigas adelante. Sigue adelante, prepárate para cualquier posibilidad. Activismo medioambiental. Reza la oración al arcángel Gabriel, porque él te va a ayudar en la situación que estás atravesando. Y pídele lo que necesitas que se resuelva o que llegue a tu vida. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando muchísimo. ¡Feliz día!